Fuego 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 Juego Somos chicas loadínas Cierras Cierras A trochilas A trochilas A trochilas A trochilas Chicas, chicas, latinas, latinas, latinas Ja huevo, ja huevo, ja huevo, ja huevo Yo sé que te mezcla, la rumba, la rumba Yo sé que te entiende, que te entiende Mi beso, mi beso Yo sé que te prende, que te prende Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo Presente ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música